Tal vez Tal vez una mañana te despiertes En la cresta sinuosa de la duda Tal vez hayas soñado la locura Que un poeta desgrana en tu mirada Tal vez tengas herida la nostalgia Pero nada, ya nada será igual Cuando el sol anide en tus temblores Y un te quiero te beso el alma El diario anhelo abrirá tu pecho Entrará tu razón de amar la vida Arrasarás, te elevarás Y en esa insensatez descubrirás Que estás enamorada Tal vez la noche llame y es posible Que tropas de silencios te acorrales Tal vez de tu simiente ya raudales Reconozcas tu sed de amaneceres El diario anhelo abrirá tu pecho Entrará tu razón de amar la vida Arrasarás, te elevarás Arrasarás, te elevarás Y en esa insensatez descubrirás Que estás enamorada Que estás enamorada Que estás enamorada Amén.